Música Estamos con Mariela Llanes, ella es la profesora asesora que acompaña a uno de los clubes de ciencia de la localidad de Pampa del Infierno. Y bueno, te vamos a preguntar Mariela, ¿cómo estás con esta experiencia? Muy motivados, muy contentos con esta propuesta y esta invitación que nos hace el Ministerio para venir y mostrar nuestro proyecto y compartir los proyectos con otros clubes de ciencia también y llevar esas propuestas y a ver si podemos tomarlas también y enriquecer nuestro proyecto. Mariela, este grupo que acompañas, ¿a qué año de la secundaria corresponde? Bueno, el club de ciencia que se llama Pequeños Científicos en Marcha, que estamos trabajando en la localidad de Pampa del Infierno, que estamos bastante lejos de donde estamos trabajando ahora, que acá es la isla del Cerrito. El equipo está integrado por alumnos del ciclo básico y el ciclo orientado de una secundaria común pública, que se encuentra en la parte urbana de la localidad y actualmente estamos con 20 alumnos y se están incorporando otros. Como ven, los trabajos que hacen los alumnos y cuando dicen hay una invitación, entonces nos sumamos al club porque se motivan con esa actividad. El salir un poco también de la localidad los lleva a ellos a querer interesarse y participar de lo que es la actividad de ciencia. ¿Hace mucho tiempo se están preparando para este evento? Recibimos la invitación. Este grupo está actualmente funcionando hace dos años. El club de ciencia arrancó en el año 2000, van cambiando varios equipos. El último equipo se cambió en pandemia y este grupo está trabajando hace dos años con el proyecto que estamos por presentar hoy. Así que sí, se prepararon para venir y mostrar todo lo que vienen aprendiendo. Mariela, ¿conocías la isla del Cerrito? La primera vez que vengo acá a la isla del Cerrito, hermoso lugar, hermoso lugar donde estamos acá parando. Así que los chicos tampoco conocían, entonces es un buen motivo para salir, conocer a otros trabajos y conocer también este lugar que tiene la provincia del Chaco. Bueno, ahora le vamos a dar tiempo a los actores principales. Camila. Lautaro. Lautaro, bueno, Camila y Lautaro. ¿Qué les resulta esta experiencia tan linda? Primero, bueno, haber salido de la localidad donde son ustedes y después el trabajo que llevaron adelante para estar hoy acá. Y la verdad es algo lindo porque la verdad yo no me esperaba porque yo entré al club y yo no sabía de las partes de los viajes. Y bueno, obviamente, cuando se trata de viajar uno trata de dar lo mejor, de acordarse de todo y todo eso. Y la verdad yo concuerdo con ella ya que yo cuando venía al club yo dije, acá vamos a hacer pura química, no vamos a hacer nada más. Nunca me esperé que íbamos a salir a otros lugares y mucho menos viajar tan lejos de casa. Pero es una experiencia increíble y para mí es algo que pasa una vez en la vida. Bueno, cuéntenme un poquito de qué se trata el proyecto que van a venir a presentar. Y vamos a hablar un poco de lo que hicimos el año pasado, que fue el cuidado del agua, de higiene personal, mayormente en las manos que se tramiten muchas enfermedades, bacterias en las manos. Sobre el aljibe que recién el año pasado se hizo, que es con agua, de lluvia, que va por las tuberías, de una forma vulgar de decir, y se filtra y queda el agua potable ya apta para el consumo humano. Bueno, ¿qué consejos le podrían dar a otros chicos para que sean parte de los clubes de ciencia? Simplemente que lo hagan de corazón y no sea una obligación diciendo, no, me obligó porque, o si no voy porque va mi mejor amiga, va porque va él, no, no quiero ir porque va cierta persona. O sea, yo al principio me uní sin saber quién más se iba a unir. O sea, al principio sí sabía que ella se iba a unir, así que capaz sí fue por un poco de impulso, pero bueno. Yo me uní por un mejor amigo, me dijo, me voy a unir al club de ciencia. Y dije, bueno, voy a ver. Y así consejos, que no se queden trabados, o sea, que estén en el colegio, que si hay un club, por ejemplo yo estoy en el club de lectores y el club de ciencias, uno de los dos clubes que hay en el colegio, que se animen a hacer más cosas, que no se queden trabados en la misma cosa, que salgan, que vayan a ver todo lo que haya. Y que mínimo no sea solo por la excusa de quiero salir porque no la quiero aguantar a la profesora de matemática, no la quiero aguantar a la artística, no. Se aprende. O sea, sí, tendría que ser de corazón, por decirlo así, quiero ir a aprender cierta cuestión o cierto proyecto que quiero hacer. Y no sea siempre por el hecho de quiero ir a payasear con mis amigos por no tener la clase de ella. Y aquí estamos con el profesor Alex López desde Las Solderías, ¿me dijiste? De Las Solderías, departamento Chacabuco, de la escuela 189 Abel Domingo Mocoví. Ah, y estamos un poquito lejos, ¿no? Así que nos querés contar cuál es el proyecto que vinieron a presentar tus alumnos. Bueno, nosotros presentamos un proyecto que se trata de purificadores caseros. Lo que busca es mejorar la calidad del agua que se consume en nuestra zona. Si bien no es que el agua no es apta para el consumo, sino que hay aguas que pueden ser turbias o tienen algún residuo. Y con estos purificadores lo que buscamos es justamente mejorar la calidad de vida, la calidad del agua para consumir. Este proyecto lo llevamos a cabo tomando gente de nuestra comunidad para que se apliquen en sus casas y uno en nuestra escuela. Si bien nuestra escuela se encuentra en una zona rural, hay veces, por ejemplo, en el verano no contamos con agua. Y son depósitos que son de escuelas antiguas y por ahí tienen tierra y, bueno, por ahí el agua también toma algún sabor. Y, bueno, con estos purificadores se elimina todo esto. Nuestro club consta con la participación de dos profes, yo y el profe Enzo, y los chicos de quinto año que son 20 alumnos. ¿Y cuál es la institución que los agrupa? Escuela Secundaria 189 Abel Domingo Mocoví. Más allá de la tecnología y de todo este encuentro, ¿qué más le brinda esto que es tan lindo que están viviendo acá en la isla del Cerrito? Y, bueno, también mediante el... o sea, que podamos observar nosotros de qué manera trabajan los demás clubes. También nos ayuda a enriquecer nuestros conocimientos con las charlas también que se dan. Bueno, estamos con otro equipo completo del Club de Ciencia, pero ahora nos vamos a la localidad de Laguna Blanca. Vamos a conocer al profesor que los asesora y a los estudiantes que acompaña. Profe Ariel Bógel. Juan David Santu. Florencia. Bueno, primero vamos con el profesor. ¿Desde qué tiempo acompañás a este equipo, profe? Nosotros con el proyecto comenzamos a trabajar en el año 2021, con la pandemia, cuando apareció la pandemia, no teníamos muchas cosas para hacer y surge la idea de los chicos acá de trabajar sobre el cuidado del agua, que era una de las recomendaciones que nos daba la Organización Mundial de la Salud en ese entonces, que nos decía que nos las vemos, cada vez que tocábamos algo, que nos las vemos las manos. Entonces ellos detectaron dos errores ahí, uno que se derrochaba mucha agua, y el otro era que cuando nosotros veníamos, suponemos, tocábamos algo, íbamos al baño, llevábamos el virus, después nos lavábamos las manos y después volvíamos a tocar la canilla y volvíamos a contraer el virus. Entonces trabajamos sobre eso, venimos trabajando en un proyecto que creemos que tiene mucha fiabilidad, que se lo puede implementar, nosotros lo pensamos para implementarlo en las escuelas, en las escuelas para evitar, si bien ahora lo que es el COVID-19 ya no es tanto, pero si bien empieza el invierno y muchas enfermedades contagiosas, también vamos a tener como gripes que también se contagian por contacto, o sea que nuestro proyecto puede servir para mejorar. Bueno, y ahora vamos a escuchar a los actores principales de los clubes de ciencia. ¿El nombre del club de ciencia al que pertenecen? Más Creatividad, Mejor Futuro. ¿Y el nombre del proyecto? Canillas a Pedal. Canillas a Pedal, bueno. ¿Nos pueden contar en síntesis cuál fue hasta ahora el recorrido que hicieron, por qué comenzaron, por qué sí se hicieron parte de un club de ciencia, y qué es lo que hasta ahora pudieron ustedes sentir como resonancias importantes? Bueno, nosotros arrancamos primero con una feria de ciencia, y como ya nuestro nivel era más elevado para feria de ciencia, lo hicimos club de ciencias para poder seguir llevando la información a los lugares. Bueno, desde este tiempo hasta acá, ¿cuánto tiempo les llevó preparar este proyecto que lo presentan ahora? Un año. Un año. Sí, porque en el 2021, en el 2022 lo creamos, y ya lo fuimos mostrando. ¿Cuántas personas integran el equipo? Lo integramos todo el grupo de nuestro curso, que seríamos 12. Sí, 12 estudiantes, sí. Bueno, ¿qué mensaje le darían a otros jóvenes de su localidad y también de otros lugares para sumarse a un club de ciencia? El mensaje que le daríamos es que se animen a crear, se animen a experimentar, se animen a poner en práctica cosas que tienen en su mente, que lo lleven a algo físico, porque a lo mejor ese pequeño invento se puede hacer más grande y puede ayudar a otras personas. Y acá estamos con Ulises, con Lucas y Claudia. ¿De qué localidad son ustedes? De la localidad de Gancedo, provincia del Chaco, ubicada al noroeste del Chaco, ahí al límite con Santiago. Justito, justito, con nuestros amigos santiagueños. ¿De qué colegio son? De la Escuela de Educación Agropecuaria, número 11, Teolinda Barrios, de El Yabeili. Muy bien. Ahora vamos con Lucas. Lucas, decime, ¿cuál es el proyecto que presentaron? Bueno, nosotros decidimos presentar el proyecto de reforestación. Este proyecto ya habían presentado chicos que egresaron en el año 2018 y decidimos retomarlo para este evento. Dígame, ¿cuánto tiempo le llevó este proyecto? Y arrancó a principios de 2018, se trabajó en el aula, surgió en el aula, estábamos charlando con los chicos y ellos decidieron trabajar la falta de plantas en la institución y surgió el proyecto y trabajamos durante todo el año hasta que fuimos seleccionados para participar en Feria de Ciencias y bueno, logramos llegar al Nacional y ahora participar aquí también nos permitió eso. Profe, ¿qué posibilidades le brinda a sus alumnos este proyecto, este Club de Ciencias? Primero, que se haga conocer en la zona, como es una zona agrícola ganadera, que también nos conozca la provincia, que estamos allá en el límite y que presentar un proyecto como reforestación es algo muy importante, ya que la mayor parte está deforestado, entonces esto nos permite también que conozcan nuestra región y que también nos visiten, y aparte ser reconocidos por el meteorito no solamente eso, sino también por la producción que tiene y como institución agrícola ganadera también, es lindo que nos conozcan y conozcan la zona, que es muy importante para nosotros, y que también a nivel provincia nos reconozcan por ese trabajo. ¿Qué otras actividades tienen dentro de la Escuela de Educación Agropecuaria? Está la parte, la producción técnica agropecuaria puramente dicha, que se trabaja huerta por un lado, también la producción de grano, que son las prácticas profesionalizantes, y después está la parte ganadera, que es la producción de leche, o sea, el trabajo con ovino, con caprino, la reproducción de caprino, y la de ovino también, en pocas cantidades, pero se hace la reproducción, y se trabaja eso, y la carne se la vende a él, pero en la zona nomás, a los productores de la zona, que es muy bueno. Chicos, ¿algún mensaje que quieran dejarle a sus compañeros o a otros alumnos de la provincia? Y que se unan a los clubes de ciencia, porque la verdad es algo muy lindo, la experiencia única. Que se pongan las pilas, es lindo viajar, compartir con personas, estudiar, compartir información, porque como nosotros, otros chicos traen diferentes proyectos, y nos gusta aprender. Ahora estamos con Santiago y Facundo, ellos son parte de un club de ciencia, de la localidad de Barranqueras, y nos van a contar de qué se trata su proyecto. Bueno, muchas gracias, soy Santiago Botanovic, somos de la escuela técnica número 33 de Barranqueras, nuestro club de ciencia se llama Los Nobles. Nosotros como club de ciencia, lo que tratamos de fomentar siempre, es mucho la creatividad en los chicos, que tengan ese espacio donde puedan plasmar sus ideas, donde puedan abrirse y contar lo que quieren hacer. Nos dividimos en cuatro áreas para trabajar, estamos los que hacemos robótica y programación, los guardianes del ambiente, que se encargan de todo el tema de las plantas, trabajan mucho con biología, el área de lo que es la revista y la radio digital, y el área experimental, que trabaja más que nada con química. Para nosotros es una gran experiencia, dando como que se da una oportunidad básicamente en la vida, entonces es algo muy experimental, nosotros cual vamos a llevar esta experiencia a nuestros compañeros, al club de ciencia en sí y al colegio, para que ellos sepan más o menos lo que hicimos, lo que realizamos. Le voy a pasar a contar un poquito de lo que sería nuestro proyecto a futuro, o a largo plazo, bien como se dice, es un invernador automatizado, ya que por cuestiones climáticas por ahí es medio difícil, digamos, que las plantas crezcan, o como tenemos un clima bastante tropical, digamos, hoy un día hace calor, el otro día hace frío, entonces más que nada por el cuidado de las plantas, trabajamos con los guardianes del ambiente, el cual está más especializado en el tema ambiental, entonces queremos básicamente que eso se pueda realizar bien, que esas plantas puedan crecer bien, que se crezcan más rápido, digamos, y no haya tantos problemas en temas de sembrado y demás, y es algo que queremos implementar tanto en nuestro colegio como en todos los colegios, llevar esa enseñanza tanto primario y secundario, para que los chicos puedan, digamos, ver y tener esa salida, esa experiencia, digamos, de trabajar con robótica, con programación, con electrónica también, digamos, que son ellas que a varios chicos les interesa, digamos, por ahí los robots, los héroes de líneas, los humos, entonces es algo que queremos mostrarle a todos básicamente, y que puedan tener esa experiencia, como nosotros lo tuvimos alumnos del colegio, y como parte del club de ciencia, mostrarles, fomentar esa diversión que, al cual trabajamos, nos divertimos, por ahí compartimos ideas, conocemos gente nueva y demás, básicamente eso. ¿Cuáles son sus expectativas al volver, después de haber participado en este evento? Miedo, nos da un poco de nervios estar acá, pero como dijo Facu, es una oportunidad, y las expectativas, poder seguir trabajando, poder lograr terminar esos proyectos, poder seguir avanzando, y que nuestro club pueda seguir creciendo con esta experiencia, y con las que se vienen. Hola, buenos días, mi nombre es Juan Bautista Navarrete, integrante de este club de ciencia llamado URECA, de la unidad educativa de gestión privada, número 22, Nuestra Señora de Fátima. Estamos aquí, en este encuentro provincial del club de ciencia, con nuestro objetivo de poder mostrar lo que hacemos, lo que estamos trabajando, lo que estamos investigando, y sobre la investigación que hicimos, sobre el primer prototipo de automóvil eléctrico, capaz de movilizarse en la tierra, y el agua, llamado, bueno, SAMS 1, sistema de motores de agua, como lo hemos puesto. ¿Es la primera vez que participan de un evento del club de ciencia? Claro, este club de ciencia es nuevo, se unió el año pasado, en realidad, y es la primera vez que participamos, como miembros del club de ciencia, dentro de esta actividad que tiene que ver con la divulgación de la ciencia, y todo este tema. Así que muy contentos, muy felices, porque la verdad que nuestra institución escolar, que nos permite hacer ese tipo de actividades, fue una constante lucha de los estudiantes también, y la profesora Soledad Paez, y otros estudiantes que estuvieron ahí involucrados. Somos 37 integrantes, de primero a quinto año, y nos reunimos durante la mañana una semana, y la otra durante la tarde. Hacemos investigaciones muy concretas, y bueno, muy orgullosos y muy felices del trabajo que hacemos, todas las veces que nos reunimos. Disfrutamos entre todos, compartimos, y bueno, lo más importante que es aprender, que es lo que siempre apostamos. ¿Conocías la Isla del Cerrito? Es la primera vez que estoy aquí, he recorrido buena parte de la provincia del Chaco, pero es la primera vez que estoy aquí, y bueno, feliz también, linda es la ciudad del pueblo que estamos aquí, es una linda ciudad histórica también, que tiene mucha historia aquí para contar, y eso es muy interesante también, porque no solo se pueden hacer investigaciones del ámbito natural, sino también social, que eso es también lo que estamos apostando nosotros. Bueno, agradecemos un montón que hayas hablado para Aula en Redes, y bueno, sabemos también que sos un fiel oyente del programa de radio. Así es, en realidad lo sigo, y bueno, yo soy miembro de otra prensa, llamamos Sinte del OK, así que quieren seguir ahí, y bueno, ya fui una vez entrevistado por Norte Grande Federal, y bueno, muy feliz y muy contento de lo que hacen, que lo más importante es que haya prensas escolares, y que se divulgue todo lo que tenga que ver con la educación, porque la educación es buena, y es beneficiosa, y es la única manera en la que como nación podemos crecer.